Otro día, otro intento fallido de ejecutar a SCP-682, el infame reptil difícil de destruir. El intento más reciente fue SCP-272, un antiguo clavo de hierro con la capacidad de fijar la sombra de las personas en el suelo y hacerlas pedazos cuando diferentes configuraciones de luz hacen que sus sombras se vuelvan locas. Justo cuando parecía que 272 y una bola de discoteca de alta potencia podrían ser lo que ganaría la guerra de la fundación contra el lagarto misántropo, hizo lo que siempre hacía, sacó una carta de triunfo y lo arruinó todo. Su cuerpo desarrolló una bioluminiscencia repentina e intensa que eliminó por completo la sombra de la bestia al dominar todas las demás fuentes de luz en la habitación. Esto no solo hizo que las luces estroboscópicas de la fundación fueran completamente inútiles, sino que también cegó a varios miembros del personal de clase D que fueron enviados para controlar a la bestia durante las pruebas. Esto resultó como era de esperar en otra gran derrota para la fundación SCP, 682435 Fundación Cero. Y nadie estaba más frustrado por esto que el Dr. Samet. Samet era un novato de la fundación con grandes ambiciones. Como todos los idiotas de la oficina estaba menos preocupado por hacer bien su trabajo y más por ascender en la escala corporativa. Samet había hecho todo lo posible para complacer a los directores del sitio e incluso a los supervisores muy por encima, todo con el objetivo de conseguir algún día un asiento en su mesa principal. Pero como saben los fanáticos de SCP no simplemente otorgan puestos en o por debajo del consejo O5. Para conseguir algo así necesitas realmente causar una buena impresión, necesitas impresionarlos. ¿Y cuál sería una mejor manera de hacerlo que ser la persona que mató a SCP-682? Seguramente si realmente enterrara a esa bestia le darían las llaves del proverbial castillo. Así que el Dr. Samet había hecho todo lo posible para que lo reasignaran al esfuerzo de terminación de 682 y solo entonces se dio cuenta de lo loco que realmente estaba. El Dr. Samet necesitaba la ayuda de un poder superior. Si siquiera esperaba vencer a SCP-682, el hombre necesitaba a Dios de su lado. Afortunadamente casualmente tenían a Dios relajándose en su celda de contención en el sitio 17. Tal vez al obtener la ayuda del árbitro divino de la tierra podría poner fin al flagelo de SCP-682 y alcanzar el éxito en el proceso. Sin embargo, aunque el Dr. Samet pudo haber sido arrogante, no estaba completamente delirando. Sabía que no tenía la posición para dirigirse directamente a SCP-343, mucho menos para pedirle ayuda para destruir a SCP-682. Necesitaría un intermediario, alguien con titularidad, alguien que inspirara respeto entre el personal de la fundación SCP, así como las mismas anomalías que gobernaban. Tal vez alguien que era un poco anómalo en sí mismo. ¿Y quién encaja mejor en esta descripción que la leyenda viviente? El Dr. Jack Bright. El Dr. Samet, por supuesto, había leído todos los archivos personales del Dr. Todo el mundo en la fundación conocía las hazañas del Dr. Bright, desde lo que ha hecho hasta las diversas cosas que no puede hacer, de las cuales hablaremos en un video futuro. También desenterró los archivos de SCP-963, el medallón anómalo que mantiene vivo al Dr. Bright, le guste o no. Si bien una discusión sobre la naturaleza exacta del medallón no es algo que le gustaría tener frente al propio Dr. Bright, después de todo es un tema delicado, podrías argumentar que el medallón es el verdadero él. Es donde su alma está condenada a pasar quizás el resto de la eternidad, matando y robando el cuerpo de cualquiera o cualquier cosa que lo toque. Se había convertido en un parásito inmortal, destinado a tomar las vidas finitas de otros mientras la suya continuaba por siempre. ¿Te recuerda a alguien? El Dr. Samet se puso en contacto con el Dr. Bright y le explicó su plan. Con la ayuda de Bright, reclutaría a SCP-343 y traería la ira de Dios sobre el reptil difícil de destruir. Por supuesto, mientras que el Dr. Samet naturalmente asumía que era la persona más inteligente de la sala, el Dr. Bright tenía una evaluación más realista de las habilidades del ambicioso joven. Vio a Samet por lo que realmente era. Un escalador, un besador de traseros, un burócrata codicioso y hambriento de poder que vestía bata de laboratorio, y pensó que eso lo convertía en investigador. Era risible. Sin embargo, lo que el Dr. Bright encontró menos divertido fue la insistencia del Dr. Samet en llamarlo SCP-963. Hay mucho que saber sobre el Dr. Bright, pero una cosa que definitivamente debes recordar es que nunca, bajo ninguna circunstancia, lo llames SCP-963. Y si estuvieras entrelazado para siempre con un collar que te condenó a ver a todos los que conoces y amas envejecer y morir mientras te priva de esa misma liberación, probablemente también te molestaría estar asociado con él. El Dr. Bright accedió a participar en el descabellado plan de eliminación del Dr. Samet, pero con una advertencia que no hizo a la ligera. Si alguna vez el Dr. Samet lo llamaba 963 nuevamente, haría que uno de los miembros leales de su equipo, apodados The Lucky Bunch por su alta tasa de supervivencia en comparación con otros equipos de investigación de la fundación, le disparara en el pie. El Dr. Bright se armó de valor y entró en la celda de contención de 343, donde la deidad juguetona había tomado la forma del difunto comediante George Burns, con sus característicos anteojos y su cigarro a medio fumar. Charlaron un poco, con 343 entregando sus habituales parábolas crípticas y prepotentes sobre sus planes para el Dr. Bright y todos los demás. Incluso se burló momentáneamente de la idea de liberarlo de su maldición, pero el Dr. Bright sabía que no debía creer en estos cuentos de hadas. Habló con SCP-343 para que hiciera una prueba cruzada, pero no le dijo que era con 682, o que se esperaba que lo terminara. Era mejor dejarlo como sorpresa. El Dr. Samet y el Dr. Bright se encontraban en el área de observación fuera de la cámara de pruebas cruzadas. Samet estaba mareado de entusiasmo y confianza en este nuevo experimento. Las reacciones del Dr. Bright fueron mucho más mesuradas. Había estado trabajando en la fundación el tiempo suficiente para saber que acabar con SCP-682 era una tontería. Los únicos investigadores que aún tenían la intención de intentarlo, lo hacían por terquedad o egoísmo. Y cuando 343 y 682 fueron liberados en la cámara, el sano pesimismo del Dr. Bright estaba más que justificado. 682 atacó una puerta cercana intentando romper la contención, mientras que 343 miró a su alrededor confundido y aparentemente incapaz de ver nada. Cuando se le ordenó matar a 682, se sorprendió al saber que 682 estaba incluso en la misma habitación. Momentos después se fue furioso y dijo, El Dr. Bright no se sorprendió. El Dr. Samet estaba conmocionado y furioso. ¿Cómo pudo fallar esto? Literalmente tenían a Dios de su lado. Este revés comprometería seriamente sus posibilidades de ascender de rango, a menos que encontrara una manera rápida de sacar lo mejor de una mala situación y salvar las apariencias. Sin siquiera pensarlo, se volvió hacia el Dr. Bright y dijo, Bien, no funcionó. No importa, prepárate 963, vas a entrar. Así que estaba decidido. El propio Dr. Bright se enfrentaría a SCP-682 en lugar de SCP-343. El Dr. Bright era un hombre de apuestas, amaba un buen juego de azar y estimó que sus probabilidades de éxito eran excepcionalmente bajas. Pero ¿cuál sería el punto en negarse? Incluso si no pudiera matar a SCP-682, tal vez tendría la suerte y el reptil lo mataría a él. Muchas posibilidades tentadoras. El Dr. Bright fue a prepararse para la batalla que se avecinaba, y como nadie puede decir que el Dr. Bright no es un hombre de palabra hizo que uno de sus asistentes le disparara al Dr. Samet en el pie. Unos días después, el Dr. Bright, el Dr. Samet, ahora en una silla de ruedas mientras se recuperaba de su desafortunada lesión de pie, y una colección de otros investigadores, incluida la doctora Sophia Light, se reunieron en una sala de conferencias para planificar su ataque sobre SCP-682. Una especie de bastón mecánico yacía sobre la mesa frente a él. Una especie de poderosa taser capaz de disparar dolorosos rayos de electricidad. Sería el único objeto que el Dr. Bright llevaría a la cámara con él ese día, pero solo como forma de llamar la atención de SCP-682, no como un arma. El arma verdadera era SCP-963. El plan era simple, SCP-682 se comería al Dr. Bright, y el poder de SCP-963 lo destruiría desde adentro. Como cualquier persona con conocimiento de las propiedades anómalas de SCP-963 podría decirte, para la mayoría de los seres vivos, tocar el medallón resulta en una muerte cerebral inmediata, seguida por la conciencia del Dr. Bright habitando el cuerpo sin sentido. Si pudieran hacer que este fenómeno funcionara para SCP-682, tal vez con la mente del Dr. Bright en el cuerpo de SCP-682, tal vez podrían acabar con la vida de esta desdichada bestia de una vez por todas. Al igual que con todos los asuntos relacionados con SCP-682 y el Dr. Bright, lo más probable que no fuera tan simple. Cuando el Dr. Bright entró en la cámara de pruebas con 682, mientras el Dr. Summitt y los demás observaban desde la sala de observación, los resultados fueron repentinos y violentos. El Dr. Bright golpeó al monstruo con su electro-bastón, y este vino a la carga, una terrible furia de dientes y garras. El Dr. Bright había muerto tantas veces, y sin embargo, ni siquiera podía recordar muchas experiencias más desagradables que esta. Y cuando la carne interior de 682 se encontró con SCP-963, el Dr. Bright se despertó en medio de un lugar nuevo y extraño. Había un hombre de pie junto a él que parecía extrañamente familiar, excepto por la extraña cota de malla que llevaba puesta. Cuando el Dr. Bright encontró sus pies, reconoció al hombre. Era un clase D, de hecho el primer cuerpo que habitó después de que su alma se fusionara con SCP-963. Pero no estaba solo ahí, había tanta gente. Todos con la misma cota de malla y los mismos bastones eléctricos que el Dr. Bright había llevado a la cámara con él. Poco a poco reconoció cada uno de los rostros. Eran todas personas cuyos cuerpos había tomado, cuyas vidas había interrumpido para prolongar la suya. Miró a su alrededor y vio cosas más extrañas. Un gran castillo estructurado como una pintura desquiciada de Escher. Y arriba, ahogando el cielo, había un gran gigante reptiliano. Como SCP-682 con esteroides, hecho completamente de salsa de barbacoa. El clase D dio la noticia surrealista. Nada de esto era real. Era una fantasía que su mente había inventado para ayudarlo a lidiar con su vínculo consciente con SCP-682. Una forma más apetecible de percibir su nueva realidad. Y si alguna vez quería salir y volver a ser el mismo, tendría que luchar y conquistar a la bestia interior. El Dr. Bright unió fuerzas con sus víctimas anteriores, incluido un ex investigador de nivel 2, Damon Smith. Juntos, usando sus bastones eléctricos, Bright y su ejército de construcciones mentales volaron al gran monstruo en el cielo desde los confines seguros del castillo. Sin embargo, las cosas no eran tan seguras como el Dr. Bright había imaginado al principio. La enorme criatura descendió sobre ellos, destrozando el castillo con sus enormes garras. La construcción de Damon Smith fue devorada en el proceso. La breve ilusión de victoria del Dr. Bright pronto fue sofocada por un hecho inmutable. No se podía derrotar a SCP-682. Se retiró del monstruo a la oscuridad de sus propias pesadillas. A partir de ahí se despertó. El Dr. Bright estaba en una cama de hospital. El medallón adherido a un nuevo cuerpo después de que el cuerpo de 682 lo rechazara. Fue recibido por la doctora Sofía Light y un miembro del consejo O5. El Dr. Bright efectivamente se había ido por días. Cuando preguntó qué sucedió en el exterior, le dijeron que 682 había entrado en un coma de 36 horas antes de desarrollar enormes garras y hacer un túnel para salir de la contención donde causó una brecha masiva. Aunque extrañamente al salir de la cámara solo atacó a un investigador. Y en noticias no relacionadas, el Dr. Samet había sido retirado del caso 682. No pasó mucho tiempo para que las cosas volvieran a la normalidad para el Dr. Bright. Bueno, tan normal como puede ser la vida cuando eres un hombre tan extraño como él. Pero aunque pocos lo notarían, 682 quedó alterado. Se había llevado un recuerdo del Dr. Bright, fragmentos de la conciencia de Damon Smith. Sintió su dolor, su miedo, la probó, lo diseccionó y ahora lo entendía. Y cuando la oportunidad se presentara una vez más, como siempre, no podía esperar para infligirla a los demás. Ahora va a ver SCP-682, formas en la que la fundación intentó matar al reptil difícil de destruir. Y cómo matar a 682, teorías e ideas, para más entradas en la búsqueda aparentemente interminable para finalmente poner a SCP-682 bajo tierra.